Buenas tardes, República Dominicana, yo soy Carlos Batista. Buenas tardes, América. Yo soy Carlos Batista. ¿Qué? Lo más lindo que van a ver hoy. Lo más bello que llega a sus ojos, a su vista, a su mirada. Si alguien lo duda, díganle envidioso. Y díganle mezquino. Por no reconocer, ¿verdad? Mi talento. Pero este es un artista. ¿Cómo me ves? Él sabe. Yo lo veo a usted como lo corren chido. Oye. ¿Qué está pasando? Está haciendo un curso de... No. Pero ahí viene diciembre. Ese hace un reconocimiento. Sí, sí, sí. Eso es un reconocimiento. Pero ustedes, a ustedes hay que estarle la viendo para que reconozcan. ¿Qué? ¿Usted la luce, eh, güey? ¿Qué es? ¿Usted la luce? Ese otro, sí, sí. Ese también es una estrella. ¿Eh? Ese es una estrella, caramba. ¿Y Juan no reconoce? No, no, Juan, eso es muy seco. No, Juan, no tiene el sentido de lo que es la belleza, la figura. Hay gente que no tiene sentido de eso. No saben lo que es feo, lo que es bello. Yo le creo a él, en decir que usted es la luz, porque yo soy un apagón. A Dios mío, me cortaste, gente. La luz se la apagó. Un apagón. No es caos, no es caos. La... La... La obra inconclusa del Señor. Sí, sí, sí. A Dios no le dio tiempo a usted, mira eso. Eso fue rápido lo que pasó por ahí. Y que viene el fin de semana, ¿qué van a hacer en el fin de semana? Bueno, no es eso. No se sabe por qué. ¿Eh? Lo mismo eso. La unidad monetaria también, pero está bien. La unidad monetaria. Bueno, pero ahí tienen a esto, ustedes no viven las viendas ni a esto. Ahí va. Entrega 300 pesos y después lo recogió a la salida. No se ha perdido. Está vacío. Los bolsillos están vacíos. ¿Qué es lo que me metieron aquí? Mira eso. Mira. Los bolsillos están vacíos. De modo que por hoy no me va a sorprender. En Santiago hubo un policía que por poco mata a un reportero. Le dio una trompa tan grande como si fuera Mike Tyson. Y ese hombre tenía una soberbia, ese policía, que ni siquiera el jefe de la policía la tiene. Ni siquiera el general de Santiago la tiene. Y es sospechoso que todavía está activo ahí. Si no está sorprendido. ¿Puedes entender? Debieron haberlo sorprendido ya. ¿Por qué ese policía se le metió el demonio adentro? Iba a matar a los periodistas. Porque él cree que el arma que lleva es de él, ese es él. Uno de los grandes problemas que tiene mucho agente de la policía, que viene de alguna cultura de la era de Trujillo, es que cuando el policía sale a la calle, cree que es él que sale a la calle con toda su arrogancia y su poder y hacer lo que le da la gana. No a hacer que se cumpla la ley, a observar, mirar para que se cumpla la ley. Ese es el gran problema de muchos policías. ¿Cómo es? ¿Verdad? Que de la nada le dio a esos periodistas, sobre todo al periodista de José Gutiérrez. ¿Verdad? Allá en Santiago, que tiene un noticiario impecable, un noticiario popularísimo, que tiene que ver con hechos así. Muchos hechos así que estaban cubriendo un incendio. Está por ahí Fautino, el otro. Mira, mírate aquí, mírelo ahí. Este policía, donde quiera que lo vea, donde quiera que lo vea en Santiago, llame. Mírenlo ahí. Ese es el policía que ustedes están viendo ahí. ¿Ves? Ese cree que los ramos, él es guapo por los ramos, pero cuando está metido en civil y desarmado, me dice que es lo más cobarde que hay. ¿Me entiendes? Porque aquí los pueblos, la gente de la policía, además son guapos cuando están vestidos de policía. Después que llegan a su casa y se quitan la ropa, ya están mansitos. Son unos cortesitos. Y la otra Fautino, miren la otra aquí. Hubo que jugar como a diez hombres para levantar ese hombre de ahí. Sí, sí. ¿Eh? Lo iba a enterrar en el pavimento. ¿Qué? Y le iba a caer, y le cambió a patar. El jefe de la defensa civil tuvo que traer toda su gente. ¿Tú sabes lo que es? Pero imagínense usted, hoy vamos a tener al Google de los deportes. ¿Ese es el mejor jefe? ¿Ese es el mejor jefe? Dale otra vez dinero. ¿Ah? ¿Qué? ¡300! La verdad, la verdad que hay que estar muy jodido. Hay que estar muy jodido para alegrarse cuando le dan 100 pesos. Yo lo veo, jefe. ¿Algo es algo? ¿Eh? ¿Algo es algo? Jefe, algo de frente le dice, en el rey de los ciegos, el que tiene un ojo, ve. ¿Eh? Bien. Vamos a la pausa. La pausa. La pausa.